Definitivamente no compro suculenta. ¿Y tú? ¿Comprarás más suculenta? Te voy a decir en este video por qué no debes comprar suculentas. Este tipo de sábila la tenemos hace mucho tiempo en nuestro jardín y la hemos propagado mucho. Es muy generosa y nos ha dado muchos higuelos, pero esta planta tiene un problema y es que cuando viene el calor excesivo, la humedad, el sol, la lluvia, todo eso acaba con estas plantas. Esta era una maceta hermosa que teníamos en la parte detrás del jardín y cuando vine a ver la encontré en estas condiciones. Toda podrida, señores. Miren cómo está todo aquí hecho un desastre. Yo he tratado de sacar algunas para salvarla, pero esta ha sido un desastre en nuestro jardín en estos tiempos de un clima demasiado extremo que hemos tenido. Aunque hemos tenido mucha lluvia, pero ese es el problema, porque esta plantita lo que le gusta es la resequedad. Ella no le gusta mucho la lluvia porque la lluvia llega a un momento en que la pudre completamente. Y esta es la razón que he optado por no comprar más suculentas. Yo voy a la tienda, las miro, las toco, las grabo para hacer videos cortos y todo eso, pero nada de comprar suculentas. Por lo menos por ahora. El que quiera comprarla, que la compre, pero yo le digo a ustedes esto por experiencia propia. Por ejemplo, miren estas son decapitaciones que se han hecho en mi jardín. Así que voy a ver si estas que tengo aquí trato de salvarla. No le aseguro, pero vamos a hacer el intento. Y ahora lo que voy a hacer es que toda esta pudrición, que tiene un olor bastante feo, lo voy a tirar en una parte que nosotros tenemos allá en el patio, donde yo tiro ahí rama seca, hoja seca, y todo eso yo lo tiro ahí. Porque como tenemos espacio, pues a mí no me hace nada. Pero si ustedes, ustedes pueden observar que el sustrato está bien. O sea, el problema no fue el sustrato. Porque como ustedes ven estas raíces, observen las raíces, está completamente sana. Esto sí lo voy a tirar a la basura en este lugar, donde nosotros siempre tiramos todas esas cosas para que se descompongan. Pero los esquejitos que pude salvar, voy a ver si se salvan. Lo tengo aquí encima de esta toallita en la cocina. A ver si se salvan. Vamos a esperar. Y aquí, revisando estas, voy a limpiar estas hojitas que están secas. Y estas sí, yo las dejo ahí tranquilitas. Estas las voy a dejar para ya propagarlas y cortarle todas esas ramas secas. Para ponerlas en su nueva maceta, pero en el otoño. Ahora, nada de decapitar mis suculentas. Porque todas las suculentas que he decapitado, se me han dañado. Porque miren, por ejemplo, estas. Estas se estaban pudriendo en las cajas de suculentas, el tallo. Pero yo corté el tallo y lo puse aquí. Pero miren, sigue todavía la pudrición. Esta la puse en una ocasión, creía que ya la podía poner en el sol. Y lo que hizo fue que se me quemó. Por eso es que yo le digo a ustedes que no voy a comprar suculentas por ahora. Porque no quiero botar mi dinero. Eso es tirar dinero a la basura. Por lo menos, en mi experiencia. Por ejemplo, aquí yo tengo esta que también la saqué de la caja de suculentas. Yo la había puesto en el sol, pero yo creía que ya las raíces estaban bien. Porque ellas tenían raíces de por sí cuando yo las sembré. Pero lo que hizo fue que esto se dañó más. Por eso es que yo no estoy haciendo retos. No estoy cumpliendo con los retos. Porque la mayoría de ellos son con suculentas. Entonces, yo no pienso dañar las que tengo, la poca que tengo. Así que, mi disculpa a las que me han invitado para hacer los retos. Porque los que he hecho, muchas lo he perdido. Así es que, por ahora, vamos a dejarla ahí tranquila. Porque en verano, las plantas suculentas entran en reposo. Y por más que se diga, ustedes saben que todas las plantas tienen un tiempo de reposo. Y en el tiempo de reposo debemos respetarla, debemos dejarla tranquila. No moverla mucho. Si se dañaron, se pudieron. Lo que tenemos que hacer es sacar esas hojas secas. Mantenerla limpia, pero siempre dejarla tranquilita. Cada maestro tiene su librito, pero así es que yo he aprendido con la experiencia. Y ustedes se recuerdan de las suculentas que yo tenía aquí. Miren, por ejemplo, estas que ustedes están mirando. Se me han pudrido cantidad de plantas. Esto era una caja que de verdad, esto daba gusto el ver esta caja de suculentas. Bueno, de hecho, ustedes las habían visto en todos mis videos. Yo se las presentaba. Pero, miren, lo único que quedan bonitas son las gratopétalos. Esa es la única porque son bastante resistentes. Hay algunas suculentas que resisten. Pero miren, observen esos tallos como están podridos. Completamente podridos. Y eso es como les estaba diciendo, por la combinación de la lluvia, el calor, la humedad. Todos estos elementos. Yo vivo en un clima extremo que es en Florida. Y aquí en Florida, pues, hace mucho, mucho, mucho calor y mucha humedad. Miren, por ejemplo, cómo yo tenía mi suculeta. Qué bonita. Y miren ahora cómo están. O sea, tengo que esperar ahora que venga el otoño para entonces empezar a limpiar toda esta caja. Porque no es verdad que yo me voy a poner a decapitarla. Porque miren los tallitos cómo están. He perdido muchas. Lo siento mucho porque de verdad, quizás este video no sea un video para mostrar cosas muy bonitas. Pero esta es la realidad que está pasando aquí en mi jardín. Y en esta bandeja, pues, yo puse muchas de las hojitas que había perdido, de las suculentas que se me han caído, se me han desparramado. Y lo he puesto aquí. Y como aquí está más o menos en la sombra. Y ella está más, algunas. Pero, por ejemplo, miren, está siempre viva. Esta está viva todavía. Pero esa está, mira, toda pegada ahí y toda podrida. La separé. Miren aquí en esta bandeja ya cómo yo la separo. Y la pongo en diferentes laditos. Vamos a ver si se me dan. Yo espero que se me den. Y estas que tengo aquí, pues, la tengo también de las que traje de Nueva York. Esa me encanta, esa suculente. Espero que se me den. Y estas son las propagaciones que he hecho por hojitas. No son tantas las que tengo, como ustedes pueden ver. Son muy poquitas. Pero eso fue de una maceta que se desparramó. Ahí les estoy dejando el video para que ustedes lo vean. Y todas estas, pues, parece que se van a dar. Entonces, de esas mismas, pues, yo las propagó en macetas de nuevo. Pero hay que esperar a que crezcan. Y estas, gracias a Dios, que nos han sobrevivido. Todas las que tenemos en esta parte están bien. Muchas de ellas, pues, uno pierde una que otra. Pero, estas tienen la bondad de que siempre están bonitas. Estas tienen unas rosetas hermosas. Así es que, por el momento, no voy a comprar ninguna más. Y voy a seguir sembrando algunas de las que sean resistentes al sol. Para ponerlas aquí en estas macetas. Estas macetas son espectaculares, señores. Porque estas macetas agarran todo el agua ahí afuera. Usted le hace así, la topa ahí y ese agua sale. Y he optado por comprar este tipo de macetas. Y sembrar mis suculentas en estas macetas. Así es que yo les voy a dar las gracias a todos ustedes. Los que están aquí en este video. Los que me acompañan. Los que se han sumado nuevo a mi canal. Muchísimas gracias por su apoyo. Y será hasta el próximo video. Adiós.